Hey, no es de misa, no ves la patricia Hey, a Daniela le gustó como es su risa Hey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno, emoción y cena Me gustan tic, quita mi esquini Uy, modelitos que no quepan en la mini Hey, peli roja con pesquita con Sevigny Hey, morenita con risitos de Kissimmee Baby, esto no es muy flex Pero si tú quieres te costa no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quiero hacerme un quickie luego dice thank you next Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Hey, me mando en pizza, compa en la patricia A Alejandra, el fina como Mona Lisa Hey, a Daniela le gustó fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, quita mi esquini Uy, modelitos que no quepan en la mini Hey, peli roja con pesquita con Sevigny Hey, morenita con risitos de Kissimmee La baby loca conmigo, ustedes son testigos Si vienen conmigo, pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran, que el dinero es efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres uva, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita, papel Quiere que le des tijeras en el corteo del hotel Lloro con Camila, con su hermana Yo le doy a las doy y nunca hay drama Yo le doy a las doy y no uso trama Yo le doy y nunca hay sonograma Mueve la risa, fúper la Patricia Alejandra el fina como a Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pidan si la avisa Mueve la risa, fúper la Patricia Alejandra el fina como a Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pidan si la avisa